¡Muy buenas gente! Aquí Tipper al Habla. Estamos de nuevo en un vídeo de Resident Evil Code Verónica. Estamos esta vez, no con Claire, sino con Chris Redfield, el hermano de Claire. Y estamos de nuevo en la isla de Rockford. Hemos vuelto a la zona de entrenamiento, donde estaba el bueno de Rodrigo. Pero fue atacado por un gusanazo. El gusanazo que ya conocíamos. Y bueno, ahora toca rescatarlo. He dejado ya por aquí la cinta de tinta. Vamos a meterle estas flechas. Esto puede ser un problema, porque si con Claire llevas las armas que lleva ella encima, como por ejemplo el lanzagranadas, no tengo acceso a él. Aquí solo hay una salida. Y por aquí no había nada. Por aquí no hay nada, es por donde hemos entrado. Tumbas, algunas son muy viejas. Puede que estos sean los antiguos habitantes de la isla. Vale, pues va a tocar como un boss. Nada más empezar. Genial. Es una mejor manera de empezar que esto. Me van a zurrar, que tenéis... Vale. Vale. Rodrigo, ¿qué tan ha escupido? Me va a guarrar. Espere. Por aquí no. Espere. No. No. Ese parece que puedo darme una familia de nuevo. Aquí. Aquí. Párate esto. ¿Qué? ¿Qué? Ella dio esto a mí como un token de gracias por salvarla No necesito ni más Take it Se ha muerto Encendedor, y es el encendedor que le dejó Claire, exactamente Ya no respira Maldito bicho del averno Pues no ves como revienta la dichosa ballesta con las flechas estas No veas Brutal Vale, pues aquí tenemos otra planta Y voy a echar un vistazo Espérate tú, que igual necesito hacer mezclas y demás Aunque no Haremos una mezcla de dos La dejaremos aquí Tengo muchas, así que Sin problema Vamos a pillar lo que hay también allí detrás Azul, podríamos dejarla Pues eso pienso Que puede salirnos venenoso Aquí en la zona de entrenamiento Que yo sepa No había nada Tan, tan peligroso Vale Pues Vamos así Vamos a ver esto Equipar Equipar Más que equipar Es usar Chris Unas como las de Steve Metralletas Genial ¿Y qué hacemos? ¿Vamos así? Vamos Muy petados De huecos Chris 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 Pero no sé Vamos a probar A ir así A ver ¿Esto a dónde daba? Hombre Visto lo visto Podríamos dejar las ametralladoras Pero bueno Ya está Le cogen todas ¿Verdad? Sí 224 flechas Tela Aquí no hay Nada más Vamos para adentro ¿Dónde estamos? Desde aquí arriba Podemos hacer algo Está muerto No falles Chris Vale Bueno El disparar Las flechas Es un poco Absurdo También Aquí realmente No sé Si es necesario A ver ¿Qué tenemos aquí? Podemos salir Creo Porque es lo que digo No abusemos tampoco De De mucha munición Ahora Aquí vimos que había Una caja de balas En panel Pulsar el botón Aquí es donde se metió Tiene que haber algo Bien Tengo acceso a todo Voy a entrar aquí abajo Por aquí se metió Alfred Una boca de alcantarilla Está muy bien cerrada Desde aquí No puedo abrirla Cartuchos Y la planta Quiero la verde Tenemos dos puertas Una al frente Cerrada ¿Qué es esto? ¿Una batería? Un reloj Con forma de placa De águila Hay un hueco En el lugar Que estaba La alabarda ¿Esto qué es? Parece una batería Vale Vamos a echar un vistazo A la puerta Esta Supongo que será Donde vino A toquetear botones Si tiene toda la pinta La lava quema los bosques Fluye hacia el mar Forma la tierra Vale No, no puedo llevar nada Encima Así que Vamos a ver O lo bien Que me vendría Una bandolera O un algo Una mochilita O alguna cosa Tenemos más Más cartuchos De escopeta Más hierba Curación siempre voy A llevar Por lo que pudiese pasar La ballesta Pues eso es lo que No sé si Tú puedes dejar Estas aquí Cierto Esto Vamos a juntar Los cartuchos De escopeta Ya sabemos Quién es el que va A conseguir la escopeta Aquí Vamos a pillar Todo lo que hay Hay cargas Incluso De lanzagranadas Sí Cargas ácidas Pistola Más escopeta Vale Las cargas ácidas No las tengo Encima O sea Las llevará El lanzagranadas Las gaste Creo que las gaste Vale Tú también Quédate aquí Y azules Tengo varias No sé si pillar La que hay fuera Y la batería Aparte O cómo hacerlo A ver Abrir el cajón ¿Qué cajón debe Eh ¿Qué cajón abrir? A ver Azul A ver Cambia No se abrirá A ver A ver A ver Un momento Esto es un puzzle La lava Quema los bosques Fluye hacia el mar Forma la tierra Joder El rojo La lava Quema los bosques Que es el verde Fluye hacia el mar Que es el azul Y forma la tierra Que es el mar Una luger Tío Réplica de luger Vamos a ver Réplica de luger Inspirada en la luger Tiene un adorno muy bonito No se puede usar como arma No lleva Cargador Ni bueno Será eso Una réplica Si lo hice bien claro No se cuando Tengo que ponerla Es llevar ahí Un hueco absurdo Pero bueno Vamos a ver Si me voy a llevar la batería Hostia Que susto Me cago en la puta Que te parió Bicho Vas a morder Bichaco Tenemos Estamos jodidos ¿No? En peligro por lo menos Ah no Joder Tenía puntería ¿No? Bicho Todavía me matan Es duro ¿Eh? Cris Es lo que tiene No tener un arma potente No tener un arma potente Es un desastre Joder macho Venga bicho Vale Se ha muerto Ni veneno Ni nada Vale Perfecto Quiero quitarme las de encima Porque por aquí hay que pasar más Pillamos la azul Voy a venir aquí Dejamos la azul Y me curo con una verde simple Que tengo un montón Sueltas Hostia que susto me ha dado La maldita araña Que susto me ha dado Vale La cambiamos por una de estas Y nos vamos a ir así Obviamente si hubiese tenido Flechas explosivas Revientan de un tiro Casi seguro Pero ¿Qué se le va a hacer? Pantitas arañas Vale Necesito algún tipo de palanca O algo Igual no se puede pasar Tengo ni idea Vale Por aquí no se puede acceder No Está soldada Y la otra Tiene cajas delante Que bueno Chris no es capaz De moverlas Por lo que veo Ni se puede subir Ni nada Vale Dejamos a uno vivo Aquí dentro ¿Verdad? Vale Ahí te quiero ver Vale Damos la vuelta Sí Y esto es para poner La batería Que no hemos comprobado Batería Gran capacidad ¿Se puede usar Para utilizar Una máquina grande? No Dale dos veces Ahora Vamos arriba Chris Por casualidad Que coge Exacto El trocito Que se rompió Cuando cayeron Claire Y Y el buen Steve Vale Y ahora Mapa Vamos a echar un vistazo Vale Esto nos lleva A un ascensor A nuestra espalda En principio No hay nada Más que una nota A ver Llave almacén químico Hay un archivo Informe Aleación anticorrosiva Mejorada Aunque queríamos utilizar La aleación anticorrosiva Mejorada Deployed Para la cápsula Del almacenamiento Del nuevo BOW Hemos cancelado Estos planes Nos basamos En el hecho De que Pese a su excelente Resistencia A todo tipo De líquidos Incluido ácidos Fuertes Desaparece Al revestirse De una mezcla De los productos Químicos Clement A Y Clement E Debido a la naturaleza Letal del BOW Debemos extremar Las precauciones Con el material De la cápsula De almacenamiento Hemos decidido Utilizar el Deployed Para la selección Laminar De la lámina Del águila De color azul Índigo Información sobre Clement El tipo Alfa Se utiliza Para el Armacenamiento De armas Y no posee Características Sospechosas Pero el tipo Sigma Cambia Al color azul A temperaturas A determinadas Temperaturas Es una rara Coincidencia Que la temperatura Sea exactamente La misma Que la fecha De inauguración De este centro De entrenamiento Basándonos En el análisis Del tipo Sigma Creemos que Clement Posee otras Características A medida Que se vayan Conociendo Más datos Se irá Actualizando Este archivo Vale De ahí a que En su día Cuando pasemos Por aquí Hace ya Unos cuantos Episodios Me apuntará La fecha De la base De entrenamiento Esta Que pasaremos De todas maneras Con Chris Otra vez Por ahí De hecho Podríamos Incluso Barralia Alexia 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 No No She's already Fully awake Chris Oh Little fishy Come see My hook Chris I'm sending I'm sending Some company To keep you Entertained Joder Joder Consider this A small For me Enjoy Enjoy Fastidious Hunters Hunters In To be Here I Have I Aquí tenemos el ascensor y la parte de delante, que tenemos un lugar de guardado, que ahí están los de... no, allí no hay acceso. De hecho aquí habrá algo. Si, se supone que... Claro. Ahí están las placas. Qué casualidad, eh. A lo más profundo. Es totalmente derruido. No se puede ni bajar ni nada, ¿verdad? No se va a poder pasar. La placa del águila ha caído por la alcantarilla. Parece que debajo hay un pasaje. ¿Va a ir a este lado solo por curiosidad o qué? Creo que no es necesario. Igual hay algún objeto. Vale. Está todo hecho unos zorros, eh. Recordemos que hubo una explosión. Hubo una cuenta... ¿En serio? ¿Vas a aguantar ahora cuatro tiros? Un explosivo en la espalda. ¿Qué demonios lleva este tío en la espalda? ¡Oh, sí! Mochila lateral. Si tienes esto podrás llevar más objetos. Vamos a cogerla. Sí, señor. Perfecto. Esos huecos que vengan a mí. Genial. Mechitas. Esa es la zona del laboratorio. Sí, eso parece. Aquí estaba la ballesta. Justo aquí. Esto dice exactamente lo mismo que Claire. Piensan igual, eh. ¿Por qué? Porque está en inglés. Bueno. Tiene una puerta. Tirado de esta puerta. No puede abrir. Un momento. ¿Todo esto está abierto? Esto sale a la zona de... Va, está cerrado. ¿Se ha bajado para nada? Ya me extrañaba a mí. Y estaba un poco pensando también, digo, ¿por qué está esto de esta manera? Y eso, obviamente, pues la explosión ha creado un agujero que hemos cruzado por la pared, no... Ahora ya sí, se ha modificado el mapa. Pues no hay acceso a la zona de guardado. Pues bueno, supongo que nuestro objetivo es bajar lo más que podamos a por la placa. Así que, toca ascensor. A la baja uno. Esto es lo más que podemos bajar, ¿no? Se está mirando muy abajo. Esto lo han bajado, han bajado la escalera aquí. El acceso este. Hay un montón de cosas. A ver si voy a ir por aquí un momento. Antes de nada. Creo que hay algo que nos puede interesar mucho. Tenerlo cuanto antes. Lleno de gas veneroso. No puedo continuar bajo estas condiciones. Que... Esto, el ventilador, ¿verdad? Pero no puedo... No puedo encender el ventilador. Está de aquel lado. ¿Cómo lo enciende? Debe de haberse ido la luz. O algo. Está mirando todo el rato. ¡Escopetillas! ¡Sí, señor! Típico. 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 Típico y mítico. Las dos cosas. Dos balas. Dos balas. Bien. Cinta de tinta. Esto que tenemos aquí al lado, ¿qué es? Echar un vistazo. ¿Qué tenemos aquí? No me gustan las cápsulas. No me gustan las cápsulas. No dices nada, Cris. Qué raro que ni los carteles ni las cápsulas en sí digan nada. Una planta. Esto sí. Sí, porque la necesito usar. De hecho, debí de haber pillado algo. No llevo nada de circulación, eh. Más cápsulas. Qué bien. No dice nada por ningún lado. Haces un panel de control para la cápsula. ¿Pulsar interruptor? De momento, no. Esta puerta está abierta. Un cargador. Pasa que... Esto es del AK de... Sí. Tiene toda la pinta. De ser del AK que lleva Claire. Podemos pulsar otra vez porque la cápsula se ha ido abajo. Donde ponía 1, 2 y 3... Pues la 3... Ahora se va a abrir. No podría volver a elevarla. No. Vamos a entrar por aquí. A ver. Esto, desde luego, no lo hemos visitado. ¿Dónde estoy? Esto no es donde luchemos contra los bracilargos. Claro que sí. Aquí están los trajes... Había una salita aquí, pequeña, que no daba ningún sitio. Estaban los trajes del gas, creo. Antribacterianos. ¿Podrías usar, Chris? ¿Y ahora sí puedo entrar? ¿Podrías, Chris, usar... Tú, chicos. Usar una mascarilla o uno de los trajes para entrar en aquella zona que había con... A ver, las flechas podemos meterlas a la ballesta. Nada por ninguna parte. Vale, planta, roja... Podemos hacer la mezcla. Vale. Las balas de pistola no me deben de ocupar hueco. Y la azul... Y la azul quizá la deje ahí. No sé. Almacén químico está cerrado. Usar llave de almacén químico. Bien. No volver a necesitar la llave. Obviamente, quitamos un hueco, pero me da que vamos a usar otro. No sé cuál decir cuál de estos es útil. ¿Regular la temperatura? Regular la temperatura. ¿Dónde me apunté la fecha? ¿Dónde me apunté la fecha? A ver. Debería estar por aquí. Creo que era... A ver. 8 de diciembre. Puede ser. Claro. Estos guiris lo hacen todo al revés. Así que supongo que será 12 del 8. Vale, se ha puesto azul. Coger benigno E. Bien. Había que mezclarlo con no me acuerdo qué era. Voy a llevarme... Es que... Vamos a reventar de huecos. Llevarme la planta azul es un poco inútil, pero creo que la puedo usar. Si necesito un hueco urgente, pues la usamos y punto. Esto no hay nada aquí. Parece que el virus te haya salido de aquí. Muy bien. Muy bien observado, Triss. Lo que no puede salir de aquí eres tú, por lo que veo. Vale. ¡Ey! Ya, pues voy a necesitar ya el hueco. Esto está fastidiado. El interruptor está roto. Es todo un desastre. Hay... Cositas para... No sé. Mmm... No puedo empujar. No se puede, ¿no? Es que no sé si tengo que venir más. Gente, ¿cómo me lo tengo que llevar? Eso es seguro, creo yo. ¿Dónde hay una maldita zona segura? Una maldita zona segura necesito. Vale, aquí es donde las cápsulas... A ver qué se nos presenta por aquí. Ahora ya llevamos algo potente. Algo que aturde, al menos. No, no va a salir nada de aquí. Oye, pues no me voy a quejar. Claro que por aquí hay que pasar más veces. Igual pasa cuando... Te llevas el pomo. Eso es muy de... De este tipo de juegos. A ver... ¿Me puedo tirar al agua? Aquí si pongo la escopeta supongo que vuelve a ponerme la escalera. Pero podría... No. Podría poner otra cosa que no fuese la escopeta. Un monstruo sin identificar salió por aquí. Qué bien. Un zombi. Un zombi. Un zombi. Un jabón. Un zombi. Un zombi. Un zombi. Un zombi. muere si y flota aquí no hay nada me extrañaría pero no, parece que no hay nada nos lo hemos matado para nada tenemos aquí una planta roja hay que irse así vamos a subir a ver a donde va esto a donde daba esto hombre curioso y sin arañas pues tenemos una zona segura aquí me parece una maravilla una maravilla a ver vamos a organizarnos un poquito cargador lo dejo aquí los cartuchos bueno, llevo la escopeta pero hasta que punto tengo que volver a por el pomo ya sabéis tengo que volver a por el pomo y esto me lo voy a llevar claro, llevo la luger también sin saber la necesidad que voy a tener esto voy a guardarlo por el momento aquí hay un montón de flechas más creo que si nos vamos así hacemos cambio si nos vamos así como vamos ahora mismo igual me llevo los cartuchos es que la ballesta no frena y hemos visto que Wesker ha soltado hunters no me fío nada no me fío absolutamente nada gente vamos a ver a ver si puedo pillar todo por el camino había una roja una plantita roja había granadas cinta de tinta y el pomo primero voy a ir por la zona hay dos plantas rojas pero bueno esto está aquí al lado esto me daría bastante igual tenemos que abrir algún atajo algún tipo de atajo para poder esto se lo voy a pillar ya algún tipo de atajo para no tener que usar esto y poder llevarme la escopeta cierto es que estamos en la planta baja del todo en la de en medio no sé lo que hay no me acuerdo obviamente tenemos que ir a visitarla vamos a pillar todo lo que tenemos por aquí hay que ventilar también la zona aquella del gas como de la puerta no tío menos mal porque me he echado los cartuchos Wesker es muy gracioso volvemos a encontrar unos bicharraco se me ponen delante de la puerta ¿no? os quedáis ahí os quedáis ahí malditos porque llevo uno de vida nada más y paso paso de darme de palos con vosotros bichos llevo el pomo que es lo que me interesa vale pues qué gracioso pues qué gracioso Wesker él y sus bromas la llevo pues mira por no dejarla aquí esto ya lo recogeré en otra pasada que hagamos no me jodas ahora va a estar ya lleno todo me está diciendo cuando salga voy a tener que enfrentarme a hunters porque no me haría ninguna gracia la verdad ninguna ninguna vale vamos a ver vamos a cambiar esto lo metemos aquí metemos también esto de hecho me las quedo porque voy a guardar vamos a guardar aquí gente y de hecho dejaré el episodio de por aquí para que no se alargue tampoco muchísimo porque están un buen tiempo parece que pasamos bastante de la zona de entrenamiento no es que estemos pasando pero vamos como por zonas donde no estuvo Claire obviamente muchas de ellas han sido destruidas tenemos como frentes abiertos el buscar la placa azul ahora con el pomo este podríamos abrir podemos abrir la zona del paso donde estaba todo ardiendo aquella puerta supongo que es un atajo como estábamos hablando para poder llegarme la escopeta y bueno no mucho más supongo que en un futuro obviamente tenemos que tirar para la antártida porque Claire no está aquí está en otro sitio bueno gente y aquí con Chris me despido muchísimas gracias a todos por haberlo visto espero que os haya gustado si dejáis un pequeño like o un comentario os lo agradezco mucho podéis dar dislike también si no os ha gustado que se le va a hacer suscribíos siempre que os guste el contenido y nada gente nos vemos un saludo chao chao y no os ha gustado y no os ha gustado